No se dice Sprite No se dice Facebook No se dice Tecnología que permite conectar Diferentes equipos informáticos A través de una red hidráulica de banda recha Se dice Wi-Fi o GT No se dice Marihuana Se dice Gallo No se dice Netflix Se dice Nespliz No se dice Salsa Picante Se dice Salsa de la Roja No se dice Ignorante Se dice Pendejo No se dice Whatsapp Se dice Whats No se dice Instagram Se dice Insta Y se caen al hocico No se dice